Desde el centro de mi celda invoco esta poderosa energía Que se eleva desde el centro de mi universo hacia todas las direcciones Todo el poder de la luz, todo el ejército celestial de demás Toda la luz me acompaña y abre todas las puertas Oh, ya've, ya'na pataye en ama Oh, ya've, ya'na pataye en ama Oh, ya've, ya'na pataye en ama Abro todo el poder del universo y llamo la energía protectora Végane ya, señor del universo y abre todas las puertas Destruye todo obstáculo y me muestra el camino de luz Y me muestra el camino atrasar Un gana, gana pataye naman 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 Gracias por toda esta luz Que se desprende desde el centro de mi ser Activando esta energía que resuena en lo profundo de mi interior Toda la astucia e inteligencia se manifiesta Se manifiesta acompañado hoy Del señor del éxito sin esfuerzo Un gana, gana pataye naman 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 Un gana, gana pataye naman